Contigo yo no sabré, que ella siempre echa a llorar No seas absurdo, me regañó, que esa es mi canción, la gente la pidió Así que guárdate la, me pones de patata sin querida Y así fue, como aprendí, que mis historias de los Comprina de despedir, de ciertos engaños son Narcóticos contra el mal de amor Yo le quería decir que la idea, que se vale el deseo No te seas solo, nunca más y sorprende el deseo Que las caricias empujan la piel y la sangre a fumar Y se machinan cuando las doy a la suya rutina Yo le quería decir la verdad, por amar a quien fuera Y por tarde que el universo era más ancho que sus carreras Le dejaba un punto real, no, 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 no Yo le quería decir el universo, nunca más y sorprende el deseo En el universo será más ancho que sus carreras Y no hay que esperar y escuchar en el universo es la verdad, por amar a quien fuera Y no hay que esperar y escuchar en tus vidas de atroces Se machina cuando las tocan La cuja mutina Y cuando por la quinta cerveza Me hable de esa chica Que me hizo perder la cabeza Estalló Vas a callarte de una vez, por favor Y así Volvante a ti En mi historia de dos Conviene a veces mentir El viento se engaña a su Conviene a mi alma Mi amor Yo no te diré Que impide la verdad O broma que me fuera Cuéntame que Me diré Ser más ancho que sus caderas Me diré Un mundo real No lo promete No lo promete Pero en el que quería escuchar Que te quieras me abrazar Pero quería decir la verdad Por la plaga que fuera No lo promete El universo era más ancho que sus caderas De mi vida Gracias.